Música Internautas de la Tribuna.hn que nos ven en nuestro territorio nacional y fuera de las fronteras patrias, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Nos encontramos aquí en el sector del Corpus Choruteca, dándole seguimiento al rescate de estos 11 mineros que lamentablemente se encuentran soterrados. Nos encontramos con el comandante Jaime Omar Silva del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Comandante, cuéntenos cuáles son las novedades que se manejan a esta hora de la mañana, qué nuevos elementos ustedes pueden aportarnos. Bueno, seguimos trabajando de la mano con dos instituciones acá en lo que es siempre el rescate de las 11 personas, pues ya tenemos identificados ya con habla y escucha las personas, se maneja un promedio de 2 a 3, verdad, eso es lo que, pero hasta que nosotros ya, pues hagamos ya los contactos visuales y hagamos lo que es la parte de rescate nos vamos a dar en cuanto a la cantidad de personas. Aquí lo bueno es que ya se les ha suministrado un poco de agua a ellos, un poco para que ellos puedan subsistir un poquito más. ¿Cuál es la condición de uno de los compatriotas soterrados que tengo entendido que está herido? Bueno, eso es lo que se rumora, la verdad que los mismos, pero así es cierta, no podemos determinar si este herido, eso es lo que ellos determinan, pero no podemos determinar hasta como les digo, hasta que nosotros ya hagamos lo que es la extracción, vamos en las condiciones de vida, estamos con la buena esperanza de que lo estamos encontrando con vida, estas tres personas. Comandante, vemos incluso que ya comenzaron a llegar socorristas de El Salvador, ¿de qué otros países se encuentran ya elementos apoyando? Bueno, se ha pedido lo que es a Guatemala, lo que es también aparte de Chile, verdad, por los problemas que ellos tuvieron también, y bueno, estamos siempre en la confesión de cuerpos de bomberos delismo centroamericano con la solidaridad de todos los cuerpos de bomberos de Centroamérica, y eso es importante para nosotros, pero esperamos esta mañana, este día, pues ya tener resultados positivos que al final esperamos en Dios recuperar, digamos, rescatar a estas personas. ¿Hay mayor esperanza entonces de que se puedan rescatar con vida a estos 11 compatriotas? Bueno, tenemos así la esperanza de este grupo que tenemos identificado, que aparentemente son dos o tres, verdad, una vez ya llegando nosotros donde ellos, pues ya evacuándolos, ahí vamos a saber a dónde están los otros ocho, esperamos en Dios poderlos encontrar a todos. Muchísimas gracias, comandante Jaime Omar Silva, del cuerpo de bomberos, nosotros pues con esta buena noticia y con las esperanzas de poder encontrar a nuestros compatriotas con vida, los dejamos de momento, pero vamos a seguir informándoles de todo lo que ocurra desde este sector del sur de nuestro país. ¡Gracias!